Alguien que tiene un presente y un futuro brillante es Bad Bunny, porque los Red Sox de Boston están festejando el próximo 28 de agosto, la noche de Bad Bunny en el Fenway Park. Todos los que vayan al partido ese día van a recibir, mírenlo, un cabezón de Bad Bunny para conmemorar su icónica presentación que tuvo en el estadio de béisbol del año pasado. Mira, a mí no se me había ocurrido qué faltaba de Bad Bunny, y esto nunca se me hubiera ocurrido. Siempre se me inventarán cosas nuevas, pero esto me parece que también es una estrategia un poco por parte de los Red Sox para llevar más fanáticos al parque. Obviamente hay que fusionar las cosas. Yo digo que hoy día, como vemos las colaboraciones entre el regional mexicano y las vemos entre el reggaetón, lo mismo pasa con esto. El deporte, la música, todo verdaderamente nos une. En una generación como esta hay que hacerlo. Me encanta, me parece tan simpático. Una movida de marketing muy bien por los Red Sox y también, por supuesto, por nuestro querido Conejo Malo. Sí, y ¿sabes qué? Se tiene que sentir orgulloso porque le hicieron el muñequito de lo maravilloso. Está bonito, hasta lo quiero. A mí me hace un trajeo y me veo fea. No nos puede mandar uno, sino no... A mí uno por correo. Ay, sí.